¿Qué es la Campus Party? Los jugadores se han implicado bastante, la CNA ha funcionado muy bien, tuvimos ayer las finales que estuvieron muy bien, Asus estuvo aquí patrocinando, también hemos tenido aquí la zona de Asus con sus portátiles y su última gama para que todo el mundo los pueda ver de hecho y hoy estamos haciendo las finales de las Pro Series con los mejores jugadores y la verdad es que está siendo un exitazo, un montón de gente de público que estamos teniendo aquí ahora mismo y bueno, un placer haber estado aquí en la Campus y a ver si el año que viene repetimos. ¡Gracias!